Papi, papi, yo quiero que ella me regale una munica y otra pa' bueno Navidad, la fiesta linda del año Navidad, también de mil desengaños Navidad, tú me das mucha nostalgia Navidad, y a veces alegran mi alma Navidad, con tu brisa de sembrina Navidad, me acuerdo de mi madrina Navidad, cuando me dio el aguinaldo Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad de navidades, tú causas muchas sorpresas A veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener, los juguetes de otros niños Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, el viacampo, allá en Villanueva Navidad, que linda es la noche buena Navidad, de campanitas y estrellas Navidad, de los que viven llorando Navidad, de los que sufren callando Navidad, que Dios me dé la guinaldo Navidad, que yo soñé desde niño Navidad, que esté mi madre a mi lado Navidad, sin penas y sin martirio Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mi me tocó llorar, así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino, se comieron un lechón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay navidades tristes y navidades alegres Porque hay navidades tristes y navidades alegres Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Allí en Valladolid Que hay navidades tristes y navidades alegres Que hay navidades tristes y navidades alegres Felicidades doctor Román Gómez Oballe y Misael Celedón Felicidades muchachos Felicidades 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 Felicidades